Si cambió, si cambió Tú no me negaste mi voz, tú has oído Mis suplicas atendiste, no me dejaste en el olvido Por poco y resbaldo más, tú me has alcanzado Por tu nombre testifico, porque tú me has salvado Rodeado por la muerte, la angustia y el dolor Vas al invocar a ti mi vida, cruel cambio Rodeado por la muerte, la angustia y el dolor Vas al invocar a ti mi vida, cruel cambio Si cambió Si cambió Por poco y resbaldo más, tú me has alcanzado Por tu nombre testifico, porque tú me has salvado Sacrificio yo te ofrezco, pagarte yo no puedo De mis prisiones me has librado Por tu nombre yo voy al cielo Al cielo Al cielo Al cielo Al cielo Al cielo Mi vida, cruel cambio Mi vida, cruel cambio Rodeado por la muerte, la angustia y el dolor Vas al invocar a ti mi vida, cruel cambio Si cambió Si cambió Si cambió ¡Sigame! ¡Sigame!